AAAAAAAAAAAAAAAA Hola que tal gente de youtube como estamos eh vamos a seguir con la campaña de los buchones aqui en Call of Duty Black Ops 3 Los buchones El Al Falta Mi compadre El Viner Y el Werever Bueno A huevo A huevo A A A huevo Al final del capítulo Del primer capítulo Tuvo bien buchón viejo No mames Tuvo bien caderonina Otra vez Chiquen a la Tum Tum Oliepega El Viner Javier Ramírez siguen a que chingue su madre de la América Ahí está Yo soy el sin manos, ¿no? ¿Sabes lo que está sucediendo con ti? ¿Me estoy creyendo? Bueno, vamos a decir que eres Ya legalizaron, no, ya no hay pedo Joy, ¿no? 4, 7.30 a.m. Estamos en un tren privado de comunicación privada para la headquartera de la Coalescence Corporation. Nuestro cargo, prototipo de la Corte Neural Network de Winslow, iniciativa de la Corte Neural de Winslow, tiene su base especializada de software AI que es capaz de reescribirse para interrumpir con cualquier otro sistema del mundo. Lo que era lo que había pasado en el día. Se va a revolucionar una gran cantidad de militares y civiles en aplicaciones. Al menos, hubiera sido, si el tren hubiera llegado a su destino. ¡Cállate, pene! ¡Cómo me espantaste! No, pues ya valió pene. Ah, esa lo vi en una película, pisco, pene. ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? Ahora mismo, ahora mismo, estás en una coma médicamente inducida, siendo preparada para la cirugía. Tienes un nuevo tipo de hardware dentro de tu cabeza, se llama una interfase directa neural, o DNI. Tengo uno también. Esa es la forma que puedo comunicar con ti. ¿Tu DNI es lo que conecta... ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe, güey? El iRobot. Habla muy bueno ese hombre. Se armó las dos en script, cabrón. Ahí te vamos a entrar al Animus. Díganme el coche. El coche. Mira qué pedo. No me queda de ser abandonada. Se ve muy bien, como son de este pedo, ¿no? 20 a.m. de 11 de diciembre de 2014. Las fuerzas de seguridad de la seguridad reciben un tip anónimo, dandoles la ubicación de una escena que los terroristas están usando. Sin embargo, la ZSF desestimó la fuerza de la fuerza. Está más chocado que el PowerPoint de esa madre, ¿eh? Para presentaciones. ¡Ja, güey! ¡Chingón! ¿Cómo se ha llegado? El tren se va, ¡pum! ¿Te recuerdas, Díaz? Creo que sí. Voy a ayudarte a llevarte a la velocidad de alguna de las cosas coolas que puedes hacer. ¡A huevo! Un comunicación, hermano. Todos tenemos que estar en la sección. ¡Oh, mí! ¡Taylor! ¡Eres maldito! ¿No escuchaste nada? Si quiero hablar con ti, la DNA se transmite en una llave cerrada. No necesitas pensarlo. Pero, uh... Justo que tú sabes, si nunca piensas de llamar a Taylor un maldito de verdad, mi hermano. Mi hermano, te va a engañar más de esos robots. ¡Bien! Vamos a ver si puedes hacer esto sin terminar con el queso Swiss, como esos malditos. ¡Uy! ¡Qué agresivo! ¿Qué arma es esta, XR2? ¡CX! ¡Adiós a la gripa! ¡Ah, no! ¡CXL2! ¡XL3, cabrón! ¡Ah, 3, güey, verga! ¡F***, f*** la granada! ¡F***! ¡Ahí te voy a salte Kalf! ¡Ahí te voy a salte Kalf! ¡Ahí hay dos güeyes! ¡Vamos a ver si me los puedo chingar! ¡Salti noob Kalf! ¡Alfalto! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Gracias, güero! ¡No a nada, papi! ¡Vamos, b***hs! ¡Uy! 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 ¡Corre, güey! ¡Bien, güey! ¡Pacto! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! que es eso? a lo de las paredes a lo de las paredes ay se ven bien verga todos wey aguasamos con los rockets wey la pistolita apuesto que me avienta un pedo te hace mas daño wey si wey la pistolita no hace nada wey nomas se agachan wey a quien tiraron? a mi a mi si si alguien me puede revivir tu estas arriba de mi wey si si wey hola a todos los tres mamones te levantaron? ya 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 gracias cuidado 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 esto como que no esta muy buchon ahorita eh? si no esta muy tranqui a lo mejor me van a arrancar los bravs otra vez wey pero aqui hay algo wey soy cachicheburo? no no hay nada hay redstone no? el piso es de redstone es de redstone dale dale viejo dale dale no muero mucho oye oh es lo que tenemos de vida no? oh no mames parale puto chiles bien vientos llegamos culero que nos permite interactuar con la variedad de sistemas de computadora uy mira oopsie oye estaria chido que revivame culeros no mames atras wey no mames tu tratas de procesar y controlar todo eso? gracias oye mira ah wey yo quiero esos que vuelan es el talon yo quiero un drone de esos ya lo tengo oh mira y ya agarre el mio? ya wey wey ahora esta aie cabero ahora que pedo yo uote wey WALLI WALLI Oh, desmadraron El que sea hasta ahí a la vuelta Unas carreras compadre Órale dale 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 Mi trocabuchona Mi trocabuchona Te la vas pelado Ay Perro Que paso? Se chingaron el drone wey Por aca putos Fierro pariente Era por aca? Ah tenemos EMPs wey Tenemos que? EMP Si Te das que es una EMP verdad wey Electromagnetic Si wey WALLS Pero era por alla wey Es por aca Por aca Por aca Por que nadie me dice? Si pero que hace como Jedi para controlar cosas wey Quien sabe wey Como que controla las pendejadas no? Si, no se como Jedi Cuales son los planes contenedores? Supongo que los que van pasando Es como una fundidora wey Mira que bonito Que bonito, que bonito es lo bonito Por aca Por aca Ahora mira les tire una EMP a los trabajadores wey Estoy bien puñeto Está bien wey La interfase con el console central Pule cualquier dato que puedas Ay Ay cabrón Ay Ay Nos van a arrancar los brazos Valimos pene wey No estamos recordando no? Estamos recordando como nos arrancaron los brazos Ay cabrón Estas tocado pues Arca Para que entiendas Ok Va Conecting Me sale el connecting Es como el grabbing Javier Hirtzel Ándale wey Ay dijo cabrón Está enojado yo creo Cuando alguien dice cabrón es porque está enojado Está muy cabrón Está demasiado cabrón Es como ah ese cabrón Muy blanco el pedo no Si wey Yo no me veo Nada más se ve en el pillado Es el símbolo de la paz Se va a putear mi pantalla culeros Cámbiale High rise apartment Apartamentos altos Ah hijos Víralo Ay güey 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 Biches pendejos Ah el bichos robots no duran nada güey No son como yo me los imaginaba Qué tan pesados Qué tan pesados Si le quitaba todo el traje eh Más aquí hay puro puto robot La biónica le iba a aplicar güey Oye ese güey el que nos está hablando se parece a un pinche actor no Si De hecho si Al de Al de la ley y el orden Ándale a ese mero güey Chicharto Chicharto Che wey es bien cabrón eh A huevo Y esa güera se parece a Lolita Cortez No me duele Ah no es cierto No es cierto No es cierto Es puro cotorreo ¿Dónde está el puto robot? Muérete Una cabrón Vámonos Vámonos Tómate a los civiles de aguas eh Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime que ahí, güey ¿Yolo? ¿Vamos, equipo? Vemos la que te gusta Tum Tum sin albur La Weevil Si es esa no es la vez Pero es la vez ¿Te podemos matar a ese güey o no? No, es la Weevil Claro, estamos vivos Puta, ya me la pelé, güey Me quedé aquí abajo, güey Es que pendejo Supongo que nos va a jalar, ¿no? Yo voy al lado de la vieja Yo también voy detrás de ustedes, güey ¿Qué falta? No mames, todos ya nos bajamos Tum Tum Tírate, güey No te ayudas, ya Güey, me mató un agunki Estaba yo controlando Eh, vete, perro Gracias, güero, eh, gracias Ahora ese mero choco contra mí, güey ¿Donde va el vato? ¿Donde va el vato? Ok, ya lo vi Ah, como de haces discreet, ¿no? A huevo A huevo Dale, disparale Quítate, morra Quítate Ahí lo tengo cerca al muy puto, güey Güey, me caí, güey Ay, 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 ay Ya le disparé, le di, le di No, pero no hay que dispararle, cabrón ¿Ah, no? No Ahí está Ah, creo que ya me tardé Listo Me van a teletransportar ¡Teletransportación! Listo ¿Qué? ¿Qué? ¿A la dama de la guadaña? Soy la guadaña De Grim Reaper No hay ninguna condición para hablar No tiene que No tiene que Tiene una DNA ¿Qué le vas a hacer? Cabrona Vamos a ponerle un supositorio D.N.I. Recordar Cámara de los usuarios En circunstancias Es posible Extractar La información De los A la verga Ay, cabrón Así me gustan, rudas, rudas No Agency No se llores, ilegal BECCA Con los phone Estarista Conecting Conecting Tiene información muy valiosa Ni la entiendo Pura porno Imagínate El que quiera leer mi mente No mames No mames Si imagínate Puro pico negrote Puro pico negrote Están usando el teléfono de tren para planear su ataque Pero has aprendido que tu DNI tomó el ZSF Weakstuff Conecting Conecting Tren Con las venas Ah Ok Robots Uy hay vergasos Dame la arma cabron Conecting 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 Mira traes tu GoPro wey GoPro del futuro wey No a la GoPro 5 no Es la Session Es como el Jedi Te voy a destruir el culo Como ves Ah mira Jedi's Ah huevo Apruébala pues ya la Ah si si es No hay igual de los Jedi's cabron Uh me tiraron Ay huey que es una mamada eso no Te ayudo papi Te agamparon no ¿A ti también te tumbaron cuando estabas haciendo el poder? No Si Levantame Levantame Ya te levante papito hermoso Gracias y al falta y al falta ya te recogino Ya bien Just like your other core systems You select your loadout Just insisting to see the tactical advantage whatever the opposition Las luciérnagas son Las de Las de Last of Us no? Las que hacen Ahora si mueran cabrones Ahí van las luciérnagas Ahí van las luciérnagas Mira las luciérnagas No desactivas a los robots con Con la CMP we No me quedes activas ni que le chingera we No si los desactivas we Si los desactivas we Si Otra vez a revivir Oh mira aquí hay para armar armas we Ok No si los desactivas we ¿Para armar armas? Ah si wey No, si las voy a dejar ¡Ay! Oh ya wey ¡Uhh! ¡Uhh! ¡No se ve! ¡No se ve! La visión mejorada wey ¡No escuchaste! ¡Oh ya ya ya! ¡Atras! 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 ¡Oh ya ya ya! ¡Porque sin tu brazo hola! Agarro la cola del E.U. ¡Fierro pariente! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡No pero su madre el culero! ¡Uy! 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 ¡Casi me mata este culero wey! ¡Siguiendo a su madre culera! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! 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 ¡No mames! ¡Uy están cabrones eh! ¡Estoy desactivando varios wey! ¡Ahorita te recojo sal! ¡De ahí te voy wey! ¡Ahí te recojo! ¡Ay no! ¡Mejor no wey! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahí te están salvando wey! ¡Ja ja 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 ja! ¡Listo! ¡Tenía el poder Jedi! ¡Cuidado! ¡Tenía el poder Jedi! ¡Como dice usted wey! ¡Con L... LB y RB! ¡Uy! ¿Que hace el poder Jedi? ¡Es que tienes dos wey! ¡El de las luciérnagas! ¡El del enjambre y el de... ¿Cómo escojo? ¿Cuál es cual? ¡Con el pad hacia abajo! ¡Te tumbaron! ¡N 好! ¡Ata atrás de ti! ¡ia faltito! Ok wey wey ¡Oh! ¡Lleva yo a mi alca también! ¡Y ehh venga por mi wey! ¡Alguien saltí porfa! ¡Uy wey wey! ¡Rápido! ¡Que van unos robots! ¡Vienen varios robots! ¡Ya voy por alfalta! ¡Vamos a chingar! ¡Dispara alfalta! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Voy todo por ti y yo! ¡Ahí está el sofá! ¡Yo los cubro! ¡Yo los cubro! ¡Yo los cubro! ¡Gracias, gracias! ¡Me está disparando aquel lado wey! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! A mi tambien wey Al falta a tu derecha Yo estoy hasta la izquierda Atras a tu derecha A tum tum Gracias meme tum tum De nada viejo de nada Quien anda disparando Bien feo wey Ah me explotaron Help Oye poder llegar esta chido no? Ah chingon wey Pero como que Nada mas veo que escanea wey Y no se que pasa Tiene que dejarlo ahi wey Pero tarda mucho siento Un pinche robot culero Será por aca? Uy perdon Ah se va por aca A la verga Ya viste cuantos son? Un chino Si podemos Destruyete No se destruyen wey que pedo Que pedo no se destruyen wey Wey que pedo no se destruyen la total wey Voy a caer voy a caer Aguanten aguanten Con cuidado wey Porque nada mas como que lo escanea wey Es lo que yo tambien hice lo mismo ahorita wey Ah verga wey Pinche misilada Pinche coblens wey culera Ah ya cayeron Ya cayeron Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Oh vale verga wey Oh yo Que? Oh parate parate Hay una granada Hay una granada Parate parate Ya aguante Ah voy ahora si Eh me acerco para allá me acerco para allá Aca no Ya 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 Aca no Ya 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 llegue hasta arriba Ya se abre la puerta Venganse Que que soy atras de ustedes This is where it all went down The computer over there should give us some insight into how they got the explosives on board Go into face Todo mundo quiere hackear no? A huevo todos de eh A huevo Yo quiero chocar mi face Cargo car Cargo car El tren boom no? El tren boom Esta la madre con el tren boom Consecuencia al falta? El tren boom It's the robots They hacked the security robots They brought the explosives on board Eta ellos fueron? Otra vez vamos viajando entre glóbulos Entre glóbulos Entre glóbulos Me siento esperma El tren boom Tengo cerca de 5 minutos Para que? Para que? Para que? Para que? Los dergazos para llegar alla no? Supongo wey Que corran Un para ultimo no? El tren boom El tren boom Claro El tren boom El tren boom El tren boom ¡No! ¡Abran el culeros! Por arriba, güey ¡Oh, que la chinga! ¡Oh, yo arriba del güero, arriba del güero, arriba del güero! ¡Dale, güerito! ¡Vámonos! Espérate, espérate, estoy tirado Voy, voy, voy ¡Abran arriba del otro! ¡A la mierda! ¡No, no, no! ¡Está cabrón! ¡Vámonos, macho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Están desactivados! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuánto nos falta! ¡Aaah! Ahí está Espéranse, cabrones ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahí voy, ahí voy, ahí voy atrás Voy en chinga, voy en chinga Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguas, güero, no te vayan a matar ¡Listo, papá! ¡Eraga! ¡Esa pichero, güey! ¡Qué pedo! ¡Es que la picha espopeta! ¡Recarguen, recarguen! ¡Hala! ¡Hay un perro ahí adentro, eh! ¡Granada, granada! ¡Recuérdense las granadas! Ahí está, mira, desactivados todos, güey, chinga ¡Ya, ya, ya! ¡Auxilio! ¡Está revivo, compadre! ¡Yo soy el médico! ¡Yo soy el médico! ¡Estoy disparándole al pinche güero, güey, no mames! ¡Hackea! 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 ¡Está clear! Ya llegamos a los explosivos, ya Ahí están Dijo ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!